¡Suscríbete al canal! ¡Ábreme la puerta! ¿Quieres? ¡Ey! ¡Che! ¡Que me va a dar algo! Cecilia, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te diste cuenta que te estaba golpeando? ¿Cómo decís? ¿Que te estaba golpeando acaso no escuchaste? No, no, no. Mirá que estaba en la ducha. Me estaba poniendo una crema en el cabello y nada, no se escucha. ¡Ay! ¿Cómo sos? Mirá que no me gusta que me veas así. ¿Y por qué no? Pero si así es como mejor te ves. Ven para acá. No, 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 ya. Pará, pará. Me lo estás diciendo para halagarme solamente, ¿ah? ¿Llegaste hace mucho? No, llegué recién. Estaba hablando por teléfono. No escuchaste nada. Te dicen que estaba en la ducha, hombre. No se escucha nada desde el agua. Bueno, no importa. Lo mismo. Oye, te tengo una sorpresa. Tengo un traje para que vayamos a ver la ópera, ¿entendí, qué? Ah, la ópera. Suena adivino, pero no puedo. ¿Cómo no? No, porque me quedé juntar con una amiga y nada, es que me hubieses adivinado antes, ¿no? Pero cancela con tu amiga, por Dios, si nunca hemos ido a la ópera juntos. Bueno, no es como el Colón de Buenos Aires, pero es una bonita ópera. Ese Barbasul de Belabarto, ¿lo ubica? Es por supuesto que la tienes que ubicar en la historia de Barbasul con esta mujer que lo sigue a su castillo y ahí él le pide las llaves para abrir las puertas. Una puerta ahí, como era, había como un diaposito de armas o una sala de torturas. Es bien siniestro y todo, pero al final encuentra un tesoro, pero la joya del tesoro está manchada de sangre, todo muy gótico. Es buena, es excitante. ¿Y cómo termina eso? Mal, termina mal. Bueno, todas las óperas terminan mal, todas las óperas terminan en tragedia. ¿Te entusiasma? Claro, pero es que lamentablemente quedé con esta amiga que no la veo hace tanto. Pero la leo vos, ¿viste? De lo feliz que estoy aquí, en Chile. No, pero bueno, si querés, de verdad, yo cancelo. No, mi amor, no, no se preocupe. Además me gusta que le empieces a hablar a tus amiguitas de mí. Yo tengo que ir, tengo que hacer relaciones públicas. Tengo que mostrarme, sobre todo después del tema de la recompensa, tengo que hacer redes. Tú lo entiendes, ¿no? Yo voy a ir. ¿Me querés hablar de eso? Ah, no, prefiero que no. Después te voy a contar cómo termina Barbasudo. Te voy a echar de menos. Yo también. Voy a hacer unas cositas que tengo y luego me voy a vestir. ¿Para qué te vas a vestir? No, no. ¿Para qué te vas a vestir? Arto duro, Martín. Ya, pará, en serio. Chao. Échame de menos, ¿eh? Te veo de la noche, más tarde. Un janet. Chao.